Dueños de perros son más felices que los que tienen gatos Una amiga siempre ha dicho que discutir sobre quiénes son mejores compañeros, si los gatos o los perros, es muy tonto, porque ambos son increíbles. Sin embargo, una famosa encuesta podría tener la respuesta a la pregunta del millón. La encuesta social general, dirigida por la Universidad de Chicago, encontró que el 36% de los dueños de perros afirman estar muy felices, en comparación con el 18% de los que tienen gatos. Pero siendo realistas, es imposible creer que, por el simple hecho de tener un can, automáticamente seremos más felices que el resto. Lo interesante aquí es analizar los factores que contribuyen a la felicidad de una persona y que sí son derivados de tener un can. Por ejemplo, según el Washington Post, las investigaciones han demostrado que los dueños de perros tienen más probabilidades de hacer amigos con sus vecinos mientras pasean a sus mascotas. También, que los dueños de perros suelen buscar a sus mascotas en momentos de estrés, además de que la mayoría reveló que consideran a sus perritos como miembros de su familia. No es que a los gatos no se les aprecie como tal, pero ellos tienen otras formas de demostrarlo. El dato más asombroso de la investigación es que las personas que tienen perros tienen más probabilidades de casarse y ser dueños de sus propios hogares, lo que para muchos es importante para una vida plena. Si amas a los gatos también, hay buenas noticias para ti, pues investigaciones pasadas han revelado que tener una mascota, la que sea, puede tener beneficios físicos y mentales como ayudar a curar síntomas de la depresión o reducir la posibilidad de tener un infarto.